La última vez que estuvo Luis José Prieto Nohuela aquí, le hicimos prometer que regresaría con Ferrer, a Ferrer no le gusta que diga Ferrer, con Joan Ferrer, para hablar de genealogía, no solamente del caso de los Victorias, que ya es Merlin, lo conoce muy bien, y de los Soto, que vamos a hablar hoy, sino de lo que significa la genealogía, esa pasión de Joan Ferrer, de Luis José Prieto Nohuela y de tantas personas en el país. Yo creo que ustedes se buscan como los mazones y dicen en el Ceibo hay un genealogista, en Samaná hay otro, pero hoy vamos a hablar con Luis José Prieto Nohuela con detalles, extrañando a Joan Ferrer, que estará con nosotros quizás el año próximo, ya uno puede decir el año próximo porque está a la vuelta de la esquina. Como siempre, ready para exportar con Tayana Mora Ramis, con innovaciones, noticias y los comentarios tan atinados que siempre tiene. Queremos compartir con ustedes imágenes y comentar lo que ha pasado durante esta semana con mujeres candidatas, con el auspicio de la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil de la Junta Central Electoral. La OEA auspició esta actividad que es una actividad que propende a la formación de candidatas, las habilidades de las mujeres que se van a exponer al escrutinio. Es un proceso hermosísimo, serio, racional, dura un tiempo la elección de las personas que van a participar en este curso, que además se benefician de una beca. Ahí hay mujeres desde Dubergé hasta la zona metropolitana. El entusiasmo demostrado, lo que están aprendiendo esas mujeres candidatas, gracias a la participación OEA-Efec, es invaluable. La plantilla académica que provee la Organización de Estados Americanos es de una calidad sin comparación. Y lo cierto es que si formamos y se forman candidatas con estas credenciales, la manera de hacer política en la República Dominicana y en otros lugares, en otros países, será distinta. Este es el tercer curso para candidatas, de habilidades para candidatas. El primero fue en México, el segundo en Perú y el tercero aquí. Y con una muy buena noticia para nosotros, tanto la Organización de Estados Americanos como los profesores y las profesoras han dicho que esta es una de las jornadas más extraordinarias, con mayor participación, más calidad. Y naturalmente, algo que es marca país, Luis José, y es la hospitalidad y la forma de ser nuestra, que le encanta a toda persona que viene de cualquier otro lugar. De modo que a todas esas 40 mujeres que están participando en este curso, de verdad que un abrazo, felicitaciones porque lo han hecho y lo estarán haciendo de una manera espectacular. Y cuando salen de ahí, salimos de verdad distintos. Vamos distintas. Luis José, quedamos como si fuera un capítulo en el caso de los Victoria. Ahora te apasiona el caso de la familia de Soto. Pero antes, antes, vamos a ver si lo logramos, Joan Ferrer. Queremos la historia de la genealogía en la República Dominicana. Hay unas cápsulas de genealogía que han aparecido en distintos periódicos durante años, a veces de la academia, a veces del instituto, a veces de distintas instituciones. Primero, ¿cuál es la institución que tiene la marca del estudio genealógico en la República Dominicana? ¿Cómo surgió? ¿Quiénes fueron los fundadores para llegar hasta aquí? Bueno, yo comencé a trabajar sobre una investigación genealógica sin saber en realidad que eso se llamaba así. O sea, yo no había conocido la palabra genealogía per se. Y yo lo que estaba buscando era saber de dónde yo venía. O sea, de dónde veníamos los Noel. En ese transcurso del tiempo, un día, vi que salió en el periódico que estaban cambiando la directiva del Instituto Dominicano de Genealogía. Y ahí me di cuenta que aquí había un instituto y yo no lo sabía. Bueno, entonces, como yo tenía una investigación adelantada, me apersoné a llamar por teléfono para ver si yo podía conseguir eso. Y ahí fue que conocí a don Julio Genaro Campillo Pérez, que fue... Estupendo. Una persona que estudié, que él era abogado, él le gustaba la historia. En ese tiempo, él era presidente, o no, él después fue presidente de la Academia de Historia. Él fue uno de los presidentes del Instituto Dominicano de Genealogía. Y entonces, yo me acerqué a él, le dije lo que yo estaba haciendo y le enseñé lo que yo tenía. Y me dijo que él quería llevarme a donde una persona que era el que realmente era el gestor del Instituto Dominicano de Genealogía, que se llamaba don Gustavo Tavares Espaillat. Don Gustavo me recibió en su oficina de la independencia, en Tavares Industrial. Y lo primero que me dijo, tú estás haciendo una investigación sobre el apellido Noel. Yo también soy Noel. Y yo también me quedé extrañado porque yo no sabía que él era Noel. Entonces, cuando uno va comenzando una investigación y va subiendo, yo subí la parte de mi mamá, la parte de mis abuelos, y voy subiendo allá arriba. Y me dice, había una hermana de Monseñor Noel que se llamaba Rosa. Rosa Noel Bobadilla, que estaba casada con González. Y esa es mi bisabuela, me decía él. Ese mismo caso me pasó un día también con don Alejandro Urullón, que yo fui con Juan Jiménez de las Rosas en un tiempo. Y don Alejandro fue a la oficina cuando estaba en la Casa del Cordón. Y me dice, ¿tú eres Prieto Noel? Y yo digo, yo sí. Dice, tú y yo somos familia porque yo también soy Noel. Porque también descendía de esa misma Rosa, Noel Bobadilla, hermana de Monseñor. Entonces, a medida que uno va subiendo en la investigación, uno va apasionándose más de todo lo que uno va encontrando y busca, y busca, y busca. Y en ese sentido, estábamos trabajando, yo comencé a trabajar con don Julio Genaro Campillo Pérez, con todo, era un grupo en el que estaba Monseñor Hugo Eduardo Palancobrito, que era el presidente, en ese tiempo era presidente de la Academia de Historia y presidente del Instituto de Americano de Genealogía. Nos reuníamos en diferentes sitios, pero no había una reunión per se, sino que... Y lo que existía entonces era el instituto. El instituto se formó el 26 de enero de 1983. Y casualmente, dio la coincidencia, que yo no sé por qué, que ese mismo día, 26 de enero de 1983, fue el día que yo comencé a hacer mi genealogía, porque me estaba naciendo un hijo de Orlando, Isabel Lauro, que se llama Blandito, y nació el mismo día, 26 de enero. El día de Duarte, además. Y en ese día fue que yo, en la clínica, comencé a preguntarle de dónde nosotros veníamos, y comencé a apuntar. Y después, mucho tiempo después, fue que me di cuenta que yo había comenzado el mismo día que se había fundado el instituto, coincidencia de la vida. Entonces, a través de eso, en un momento dado, en el 1900... Eso fue 83, 86, 86, 89. En el 89 al 92, estuvo don Jimmy Pastoriza, el del banco de... El que trae el presidente del banco. Y entonces, ahí no se hicieron muchas reuniones, pero seguíamos trabajando en la investigación. Y don Gustavo me decía, tiene que ponerle punto final a tu investigación, porque si no, el libro no va a salir nunca. Entonces, mi libro salió en el 93, pero en el 92 se hizo una reunión para elegir a ver quién era el próximo presidente del Instituto Dominicano de Genealogía. Y nos reunimos en un restaurante, en la Plaza Criolla, y entonces se comenzaron a decir quién iba a ser el próximo presidente del instituto. Y ninguna de las personas decía, no, no. Y me decía, le decía don Jimmy Pastoriza, yo no puedo ya. Entonces, nadie quería ser presidente. Y entonces me dice, Prieto, tú que eres el más joven de este grupo, que todos eran señores de 20 o 30 años más que yo, ¿qué tú opinas? Digo, bueno, yo opino que el presidente del Instituto Dominicano de Genealogía debe ser una persona que le guste la genealogía y que sepa la genealogía. ¿Y a quién tú propones? Y digo, yo propongo a don Julio Genaro Campillo Pérez como presidente del instituto. Y él me dice, no, pero no puede ser porque eres nuestro secretario perpetuo. Digo yo, bueno, pues quítenle el secretario perpetuo y háganlo como presidente. Está bien, Julito, tú eres el próximo presidente. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuál vas a hacer tú? ¿Tu junta? Dice don Julio, que Luis José sea mi secretario y que todo se quede como está. Y ahí comenzamos en el noviembre. ¿Tienen local? ¿Tenían local entonces? El Instituto Dominicano de Genealogía, donde comenzamos primero a operar, fue en la casa de las academias donde estaba la Academia de Historia y Monseñor Hugo Eduardo Palanco Brito nos dio lo que era su oficina en la parte de atrás, donde ahora mismo está la parte de atrás de la biblioteca de la Academia de Historia. Y ese edificio es un edificio muerto donde estaba la Academia de Historia, la Academia de la Lengua y la Academia de la Medicina. Entonces, don Julio y yo comenzamos a darle mucho movimiento a la genealogía y comenzamos a hacer reuniones mensuales y hacíamos una charla mensual y cogió un aje grandísimo y nosotros fuimos los que comenzamos entre el 92 y el 95 y el 95, 98, fue cuando se comenzó a hablar de genealogía. Antes de que ahora lo que está haciendo la Academia de Historia, eso lo hacíamos nosotros antes. En una ocasión te pregunté si era posible no encontrar los ancestros de una persona y dolorosamente me dijiste que sí, porque la búsqueda se hace en libros de registro, en actas de bautismo, en libros de notarios. ¿Les ha ocurrido a ustedes? ¿Ustedes reciben personas que dicen, búscame mi abuelo, búscame mi bisabuelo? ¿Y cómo, qué hacen ustedes entonces? Bueno, en principio nosotros decimos que como nosotros somos... Perdón, ¿tienen subvención gubernamental? No, como nosotros no tenemos ninguna subvención gubernamental, nosotros estamos incorporados. O sea, el instituto estuvo incorporado, pero se incorporó desde la primera vez. Y yo me acuerdo que una vez don Julio me mandó a la Procuraduría a sacar una copia porque estábamos cambiando los estatutos para ponerlos actualizados a la época en que estábamos trabajando. Y él me da la fecha y yo voy a la Procuraduría y digo yo, búscame la copia, saco una copia al estatuto del Instituto Dominicano de Genealogía. Y me dice, es que no aquí nadie... Digo, yo búscalo en esta fecha porque yo tenía el periódico. Dice, aquí lo que hay, Instituto Dominicano de Ginecología. O sea, que no se conocía la palabra per se de genealogía, sino lo escribían como lo escribían. ¿Tienen archivos propios? Nosotros tenemos archivos personales propios, pero no hay nada... ¿El instituto no tiene...? El instituto per se es un nombre, pero al no tener ingresos no tiene como mantenerse. Entonces, en el tiempo en que yo estaba, don Monseñor Polanco nos dio un sitio y entonces yo en ese tiempo no estaba trabajando y yo me dedicaba 100% al instituto. Y yo trabajaba el día entero y el movimiento que yo le di en ese tiempo fue grandísimo porque la Casa de la Academia en aquel tiempo no tenía ese movimiento que tiene ahora con la Academia de Historia. Entonces, cuando estaba Estrella Sadalá en la Junta, yo estaba de Nueva York. Yo vine y me dijeron que me encargara de organizar el archivo del registro civil que está en la feria. Y eso estaba desorganizado, tirado. El archivo de los muertos estaba tirado todo el río en el suelo. Entonces, eso nos daba pena en aquel tiempo. Entonces, el grupo de nosotros nos hicieron un contrato de que yo iba a organizar eso y con Víctor y su compañerito del colegio hicimos un inventario de todos los libros. Limpiamos todas las áreas, pulimos los pisos, le pusimos en aquel de Nueva, le pusimos luces nuevas junto con Víctor Alto, con Luis Alto y con todos ellos. Y arreglamos todo y agarramos un, hicimos un libro. O sea, libros. Sin computador en esa época no había. Sí, teníamos computadoras que teníamos en el instituto. Nos habían donado, el Banco Popular nos había donado unas computadoras. Y entonces se hizo los libros. Esos libros existen allá en el archivo. Yo un día fui a averiguar si estaban ahí. Y tú lo buscas por fecha, como en el 90 y 96. Hay un sitio donde tú buscas. Búscame los libros que hicieron el Instituto de Micanos de Genealogía. Y ahí aparecen todo el inventario porque se necesitaba ese inventario para saber cuánto iba a costar la cedulación que comenzaba en el 96 para las ediciones del 98. Oye, pero ahora que dices eso, qué buena idea, un trabajo voluntario de muchachos bachilleres para ese tipo de... Teníamos un presupuesto. Yo le pagaba a los muchachos, le pagaba cada vez que iban 100 pesos diarios en aquel tiempo. Y ellos fue los que hicieron eso. Y se lo sabían. Y la gente me mandaba gente para que me ayudara a trabajar. Y yo en ese tiempo yo ganaba 10 mil pesos mensuales. ¿Ustedes tienen filiales en otras provincias o solo en la capital? Siempre se pensó en hacer... Donde había más gente era en Santiago. Pero yo siempre le decía a los muchachos de Santiago que como quisieran algo para que se hiciera allá. Pero todo se capitaliza aquí en la capital. No hay nada. O sea, ahora, anteriormente sí. Cuando estaba Don Julio, siempre iban por el 26 de julio cuando estaba el patrón Santiago. Y la gente de Santiago nos recibía. Don Federico Carlos. Venía a Finque de... Carlos Finque. Por eso te iba a decir. Venía Juan Ventura. Venía de Puerto Plata. Que en cada pueblo... Ahí estaba Vargas de Huín. O sea, había un grupo que nosotros nos reuníamos todos los años. Hacíamos una guagua y nos íbamos para Santiago. Y era una pasada fabulosa. En cada pueblo hay curiosos. Hay personas que se dedican a la genealogía local. Nosotros sabemos quiénes somos. Mencionaste a Carlos Manuel Finque. Sí, pero yo toda la vida. También Rafael Brugalpa y Wonsky. FIFO. Nos dio mucha, mucha, mucha ayuda a nosotros. Y cuando se comenzó con esto de los microfilms de los mormones, Luis Artur y Víctor Artur agarraron y cogieron todos los microfilms. Y tienen, en la página tienen los censos de Puerto Plata que se hicieron en el 82, en el 84. Pero ahora mencionas a Artur, de modo que es un asunto de familia, la pasión por la genealogía. Lo que pasa es que cuando yo comencé esto, yo soy como un tractor y yo empujo. Y en un momento dado, cuando yo estaba haciendo el libro de los Noel, yo conseguí que Víctor se metiera dentro de, o sea, lo motivé y él se motivó a trabajar junto conmigo. Y yo siempre le digo a él, mi libro no hubiera sido tan perfecto si yo no hubiera trabajado con él. Porque Víctor es una persona que le gusta que las cosas salgan bien y la verdad que me dio mucho apoyo económico, mucho apoyo logístico, mucho apoyo en todo centro de la palabra. Y él dice, mi vida comenzó a tener sentido desde el momento que yo me metí en la genealogía. ¿Hay institutos y hay academias de genealogía en la República? Hasta en el 2001, yo, desde el 1998 al 2001, tuvo Luis Artur como presidente. Y parece que él no, como él era de los industriales de Herrera, como que no estaba muy metido con la parte de esta investigación y el instituto se apagó. Entonces, yo, me hicieron presidente en el 2001 hasta el 2004. Entonces, yo traté de que el Instituto Dominicano de Genealogía se convirtiera en la Academia Dominicana de Genealogía Heráltica. Y la asamblea, en las tres oportunidades, me dijeron que no, que no, que no, que no. Entonces, yo en ese tiempo conocí al que hizo el libro que te entregue el otro día, Francisco de la Cera, y me dijo, si tú lo que quieres es una academia, vamos a hacer la academia tú y yo. Y entonces, ahí salió la Academia Dominicana de Genealogía Heráltica en el 2004. Hacemos una pausa y ahora sí regresamos con la investigación de la familia Soto. De Soto. De Soto. ¿Cuál es la diferencia entre Soto y de Soto? ¿Un error en registro? Porque eso pasa. En principio, lo que existía aquí era el apellido de Soto. Como, inclusive, había personas que decían que si la D de de Soto era mayúscula o era minúscula, si era mayúscula era de gente bien, y si era minúscula era que era el esclavo del dueño. Y entonces, ahí siempre había, normalmente el de era más bien de toponimia, fulano era de tal sitio, como María de Toledo. Pero el de Soto, y cuando vino el conquistado Hernando de Soto, era Hernando de Soto, era de Soto. Entonces, con el tiempo, según yo he hablado con gente del sur, de Baní y de Azo, dicen que una vez, los de Soto, que tenían a veces, tenían una forma de que eran más ricos, eran más cultos, y algunos de Soto se casaban con otras personas de menos trato, o peleaban los primos. Dicían, mi abuelo se quitó el D. Y entonces, se sentían como que el D no le daba la categoría, como para que ellos no tenían que tener D. Me enteré en estos días que también existía el D apóstrofe Soto, y ahí me enteré que Olga Lara, o Olga Lara, D apóstrofe Soto, que son de Azo. Entonces, yo he tratado, en lo posible, de ver si yo logro la rama mía, o sea, de esta investigación, conectarla con los Sotos de Baní, Azoa, San Juan de la Maguana. Porque es un apellido del sur, entonces, que se radicó en el sur. Porque lo que estaba hablando con ella es que había un pueblo que se llamaba Bayajá, que se hizo con inmigrantes canarios. Y dentro de esos inmigrantes canarios, ahí tenemos el primer desoto que vino a la República Dominicana. ¿Cómo tú detectaste eso? ¿Cómo lo descubriste? ¿Con un acta de nacimiento? No, no. Dentro de todas las investigaciones que hemos hecho, los grupos de genealogistas, hemos buscado, hemos buscado, y ya tenemos una base de datos que es de un grupo, pero que la usamos todos, y ahí tú buscas el primer desoto y te sale en Bayajá, en 1520, 1530. Y de ahí para adelante tú vas sacando, y hemos hecho esa gran base de datos que, en el caso mío, yo tengo casi 200 mil personas, ya dentro de árboles genealógicos, hay otro que tienen más, Antonio Guerra tiene 250, 300 mil, y con información, Antonio es la persona que se mete en el Archivo General de la Nación, a buscar papel, y va haciendo su archivo personal y buscando documentación. Entonces, una de las cosas que refuerzan la genealogía es si tú tienes documento, o si tú no tienes documento. En este caso, en esta fotografía, aquí tenemos aquí, Búscala para que Esmeli la enfoque. Esta fotografía, hace 25 años, los de Soto celebraron una reunión en el Hotel Santo Domingo, en la cual estaban con Julio Genaro, con Campillo Pérez, y estaban mi esposa, y estaban toditos, estaba Don Víctor, y se reunieron ahí, porque estaban avisando la próxima salida de un libro, que se comenzó hace 25 años, y ahora es que se va a terminar. ¿Y ese es el libro suyo? Este es el libro mío. Ahí se hablaba de que José Pío está haciendo un libro, pero nunca me ayudaron, nunca me dieron los papeles, nunca había una intención. Y yo comencé entonces, después de eso, hacíamos muchísimas reuniones, como esta, que el otro día se hizo en Guavaveri, los de Soto se reúnen, nos hemos reunido en los clubes, y yo siempre decía, si me ayudan, yo les hago. ¿Y cómo te podían ayudar? ¿Mandándote información? Yo sabía desde hace mucho que Chechemón, que es una de las señoras que está aquí en la mecedora, ella había comenzado la genealogía y tenía muchos papeles. Cuando ella se muere, quien herede esos papeles es Horacio Vicioso Soto, el embajador. Y yo había visto, yo me acuerdo, era un folder lleno, lleno, lleno de papeles con datos. Por fin, en la última reunión, apareció el binder con todo lo que yo había visto. Y yo me dije, ahí me dio vida porque comencé a chequear junto con lo que yo tenía. Y entonces ahora estoy en la etapa de buscar fotografía y documentación para poder hacer todo esto. Entonces, a veces me encuentro, como me encontré el otro día, con una señora, Miri Rijo, que ahora mismo está trabajando en el consulado de la embajada de Portugal, y va a la oficina, allá a la tienda, y ve a uno de los muchachos. Y me dice, ¿yo cómo que te conozco? Y dice, ¿tú pareces familia mía? Y me dice, ¿cómo tú te llamas? Y él dice, yo me llamo Luis Oscar Valdés. Y dice, ah, pero yo soy Valdés también. Y entonces comenzaron ahí. Y entonces me dice, no, el que sabe de eso es mi primo Luis José. Y me llama por teléfono. Y dice, ay, pues yo quiero conocerte. Y me dice, y yo me fui para la tienda y hablé con ella. Y ella fue la que me dio todas estas fotos de todos los parientes de ellos. Y me dice, cuando tú hagas la reunión de todo eso de otra vez, o el libro, tú me llamas porque yo vengo de Nueva York o de Paraguay. ¿Y qué tú has descubierto que la familia no sabía? Siempre se ha sabido sobre esta familia que es lo que yo quisiera poder hacer. Yo tengo aquí que escribió, que escribió aquí el licenciado Alfavo. Dice, en la sesión del 7 de marzo de 1867, hallándose presente el señor Faustino de Soto, se juramentó como diputado del Congreso Nacional para cuya curul había sido elegido en unión de Deogracia, Linares y José María Morales, diputados por la provincia del Ceibo. El señor de Soto sirvió a cabalidad a su puesto y permaneció hasta fines de ese año en el Congreso. Entonces, fíjate lo único que nosotros tenemos. Don Faustino de Soto era natural de Asua y llegó a Higüey en el año 1836 con su padre, don Diego de Soto, hermano del prevítero Antonio de Soto. Pero yo no he encontrado ese prevítero Antonio de Soto para yo saber de quién era hijo de Asua, para yo poder conectarlo con todos los de Soto del Sur. Y eso, yo mañana tengo una cita quizá en el Arzobispado para ver si yo busco en la lista de los curas, a ver si me dicen de quién era hijo de ese señor. Pero tratando de todo esto... Y usted le ha encontrado a todos los de Soto que están radicados aquí, sus abuelos, sus bisabuelos. Claro, fíjate, yo tengo aquí don Faustino de Soto, tuvo cuatro... Yo me río muchas veces sobre lo que es a veces los matrimonios y las uniones libres. Anteriormente existían más uniones libres que matrimonios. Todavía, ahora también. Y todavía más, todavía. Pero anteriormente hay mucha gente que tiene mucha herencia y creen que vienen realmente de matrimonio, matrimonio, matrimonio. A lo mejor el primer día arriba, su apellido no viene del papá, sino que viene de la mamá. Porque al tú no tener matrimonio, los hijos no nacen con él, aunque vivan o no vivan. Porque puede ser que a veces, de una sola vez sale un hijo y de ahí sale muchísima gente. En el caso mío, en el caso mío de lo Noel, cuando yo quise seguir en Curaçao y en Venezuela y una prima en Holanda, me decía, él no puede hablar porque él es un hijo bastardo. O sea, yo descendía de Carlos Noel que era un hijo bastardo. Y yo le dije, bueno, yo no lo sabía. Yo seguí buscando y buscando de ahí. Y resulta que cuando se encuentra en la catedral, que todos los hijos eran hijos naturales y él los reconocía al año. Entonces yo digo, ah, pues yo no soy bastardo. No soy bastardo. Todos somos bastardo. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no se casaba con las mujeres si tenía hijos y si vivía con ellas? Ah, que él era protestante hugonote y la iglesia católica no permitía casarse con otra persona. En el caso de los de Soto, como lo que hiciste con los Noel, ¿has encontrado en otros países de Soto? En este caso, yo solamente he encontrado en otros países los que nacen de esta misma fuente, pero se van para Nueva York, hay parientes que están en Chile, hay gente que están en... Pero contemporáneo, ¿no te has encontrado uno que tenga 90 años que viva en Suiza? Bueno, en Europa, mira esto, que yo me sorprendí el otro día que me mandaron esto. La familia de Soto se reúne en París. Mira, pero mira el grupo, un grupo de gente joven. Déjalo ahí para que lo enfoquen. ¿Quiénes son esos? Yo no sé. Yo no sé. El otro día mandaron esa fotografía y yo tengo que averiguar quiénes son los que están en París, que lo mandaron. Mira, ellos se reunieron, o sea que hay un sentimiento mundial de que la gente quiere reunirse. Yo quiero enseñarte, el otro día, hace como una semana, yo hicimos una reunión en mi casa de todo descendiente de Víctor Villegas. Víctor Villegas es hijo de Moisés de Soto, un hijo natural. Entonces, toda esta persona vinieron a juntarse, todos los ocho hijos del doctor Villegas, y nos fuimos a la playa, allá a Bávaro. Entonces, hicimos un grupo y habíamos 70 personas de la misma familia que habían venido a celebrar un cumpleaños de la familia. Pero entonces usted me va a decir que el poeta Villegas es de Soto. Sí. Mira, el poeta Villegas... Villegas es el apellido de su madre. Villegas es el apellido de su madre. Y la madre tiene el apellido de su madre, y la madre tiene el apellido de su madre. Él es el único que entonces, de ahora en adelante, todos nosotros vienen de varón. Pero su mamá es Villegas, su abuelo es Villegas, y su tatarabuelo era Villegas. ¿Me explico? Claro. O sea que toditas ellas tuvieron uniones libres hasta que llegó a él. Y entonces él se casó por primera vez con su esposa, y de ahora son... Entonces es matrilineal la familia Villegas. Exacto. Ese es... A la cámara. Ese de ahí es don Moisés de Soto y su esposa es doña Nini Martínez. Ellos son los papás también de Moisés de Soto Martínez, que fue un luchador antitrujillista y que está en el otro día que hicieron la cosa... Entonces, utilizando los parámetros del siglo pasado en la República Dominicana, quiere decir que el poeta y amigo, abogado además, Víctor Villegas, no fue reconocido por su padre. ¿De eso se trata? Claro, normalmente, anteriormente había una cláusula que para tú reconocer a un hijo natural estando casado, tu esposa tenía que dar el consentimiento. Y si no, lo daba. Entonces, se dio el caso de que él creció como Villegas y en el momento en que él se gradúa de abogado, porque su papá también era abogado y él trabajó con su papá. Ah, él trabajó con su papá, con Soto, pero Villegas, para que después nos diga. Con su papá. Entonces, cuando él se casa, cuando él se gradúa, su papá le manda una carta diciéndole que él lo quiere reconocer y él le dijo que lo lamentaba mucho, pero que él todo el mundo lo conocía como Víctor Villegas. ¿Cómo podía salir él de buena primera a decir que él era Víctor de Soto? Y él se quedó ahí. Entonces, don Víctor Villegas no tenía un segundo apellido. Bueno, él tiene el apellido materno, pero su apellido principal debió haber sido por Lina. Bueno, pero no lo es. No lo tiene, no lo tiene. Además, conforme al Código Civil, el apellido que debíamos tener en la República Dominicana y en toda parte del mundo es el materno. Bueno, eso solamente, yo tengo una sobrina que vive en Portugal y ella es, el niño son Prieto. Claro, y en Brasil también, en Estados Unidos también. No, sí. Bueno, eso no es, normalmente en la parte occidental, el que vale es el apellido del papá, inclusive de Estados Unidos. No, de valer no, el que se usa, porque la paternidad se presume, la maternidad no. ¿Cómo tú crees que se llama? ¿Cómo se llama John Fitzgerald? Ajá, John Fitzgerald, la mamá, doña Rosa, no, pero espérate, los americanos y los europeos, para que el apellido de la mamá no se pierda, se lo pueden decir middle name. Exacto. Pero eso no es apellido, que no te confunda, no te confunda, porque John Fitzgerald, John Fitzgerald, Kennedy Fitzgerald. Exacto. Ellos no dicen así, no, el Fitzgerald es el nombre. Pero el Fitzgerald es el apellido de Rose. Sí, Rose Fitzgerald, yo lo sé, yo te lo voy a decir, tú lo vas a decir, Calana. Sí, porque uno sabe algo, entonces lo que te quiero decir es que el apellido que deben tener, si se trata de apellido, es el materno. ¿Por qué? Porque la paternidad se presume. Ah, exactamente, todo el mundo sabe. La maternidad no. Existe un latinazgo que... Porque en el mundo cristiano no es así. Claro que sí, incluso en el código civil nuestro existe el latinazgo que dice pateriset, se presume. Hay padres putativos también. Es el Pepe, ayer estaba yo hablando de eso del Pepe. Pero no hay duda nunca que tu hijo es tuyo como madre. El hijo es de la mamá. Se presume que es del padre. Como decía Johnny, ese es el único tuyo. De ahí el asunto de que había un plazo cuando tú te divorciabas o cuando enviulabas y te volvías a casar, por si estabas embarazada, no se le atribuyera la paternidad al nuevo cónyuge. Así es. Eso es. Esta señora de aquí es doña Nini, doña Nini Martínez, era la esposa de don Moisés de Soto, y ese de aquí era uno de los nietos, que era el doctor Nelson de Soto. Ah, claro. Y aquí está, esta es lesbia. Lesbia fue profesora mía en el Colegio de Santa Teresita, porque don Moisés vivía frente a frente al Colegio de Santa Teresita en la José de Reyes, y entonces ella cruzaba la calle y nos daba clase a nosotros en el segundo curso, y entonces ese también es un sobrino, o creo que es uno de los hijos, el único hijo que ella tuvo que era Maximito, que se murió en Puerto Rico. Y este señor es el que yo te iba a traer hoy, que es Toñito Zuleta, Zuleta Magnisha, que su papá era Teófilo Zuleta de Soto. Lo conozco muy apreciado. Entonces, en esto de Soto está Susana Morillo, la mamá de Hector. Pilar debe estar ahí. De todo lo que sea, de esa parte de ahí. Y hay muchísima gente que está en esta familia. Que don Víctor tenía hermanos, apellido de Soto, entonces. Claro, claro. Néstor Julio, Máximo, y las hermanas, y las hermanas que eran lesbias, estaba Marieta, estaba Olga. De Soto. De Soto, son sigues, toditos. O sea, inclusive, el único que, 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 que el primero creo que se graduó, además de don Moisés de abogado, fue Villegas. Y ellos querían mucho a Villegas porque lo estaban conociendo de San Pedro de Macauri, de Chiquitico. Y desde los 10 o 12 años, don Moisés le dijo que él tenía que ser abogado. Y lo ponía a trabajar y Villegas aprendió maquinilla y de lo que, de por velocidad. Taquigrafía y mecánico. Taquigrafía y de sabanadito, esa cosa de, perdón. Sí. Bien, entonces, ¿cuándo tienes listo, cuándo tendrás listo el libro de Soto? Esa es otra cosa que yo te quería decir. El año que viene, yo cumplo mis 70 años, entonces se me ha metido en la cabeza, no tengo todavía la, 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 o sea, yo no sé quién va a financiar todos esos libros, porque yo no tengo que financiar. No, no, cada libro se financia, pero yo quiero hacer 10 libros para el año que viene. O sea, dentro de los de la familia Noé, yo tengo 5 libritos, tengo este, tengo el de los Victoria, quisiera hacer un listado de los Brea, De los Pérez nunca se te ha ocurrido. No tengo familia Pérez, pero pudiera ser. No, bueno. Una cosa que a mí me extrañó es que don Julio Campillo Pérez, aunque era de los, de los, de familia de Génaro Pérez, de una persona muy prestante de Santiago, él nunca hizo ninguna genealogía de su familia. Te hagamos parientes, si supieras. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con Ready para Exportar, y a Joan Ferrer lo esperamos para otra próxima entrega de Genealogía. Muy buenas amigos de Ready para Exportar, una sección que le llegue a ustedes gracias a Curinde, las zonas francas de Curacao, donde usted puede tanto comprar a precios al por mayor, desde ropa, artículos electrodomésticos y otro tipo de productos. También como empresa dominicana puede ubicarse en las zonas francas de Curacao, y desde ahí exportar al resto del Caribe y América Latina, e inclusive acceso preferencial al mercado europeo. En esta semana, recién pasada, estuvimos participando en una presentación en el marco de la inauguración de la tercera reunión de la Red Ibero, que es una red que reúne a los organismos de promoción de exportaciones de Iberoamérica. El tema principal de esa reunión era trabajar unido para una mayor integración de las mujeres a las exportaciones, apoyar el emprendimiento y sobre todo la internacionalización de las empresas dirigidas por mujeres. Ahí hubo una presentación muy interesante de ONU Mujer, donde daban datos sobre América Latina en general, sobre el potencial que se pierde al tener rezagada la participación de las mujeres en las industrias. Por ejemplo, se decía que el 60% del empleo femenino estaba en el sector informal, lo cual obviamente implicaba menos salarios y menos participación activa de la mujer en la economía. Eso es en América Latina y el Caribe. Solo un 2% de los CEOs de las empresas son mujeres en América Latina, en Iberoamérica en general. Entonces, todo esto dice que nos queda mucho por hacer, por incorporar y por apoyar a las mujeres empresarias. Tienen menos acceso al financiamiento y tienen menos acceso a la internacionalización, a la exportación. Esto quiere decir que no solamente es una pérdida para las mujeres, sino que es una pérdida general para la economía. Y este es uno de los datos interesantes que ofreció ONU Mujer en el día de hoy. Son las estimaciones que se han hecho de lo que significaría para la economía mundial que las mujeres participaran de manera más igualitaria dentro de las economías. Por ejemplo, en el sector agrícola, si se aumentase un 30% la participación de las mujeres de manera más igualitaria, porque hay un empleo femenino, un alto empleo femenino en los países en desarrollo, en el área agrícola. Sin embargo, es informal y está menos remunerado que el empleo masculino. Y encima la mujer tiene la carga adicional del empleo no remunerado. Si se mejorase un 30% esa disparidad entre las mujeres y los hombres en el campo, eso conllevaría en el mundo que hubiesen de 100 a 150 millones menos de personas que pasaran hambre. En el caso de la contribución de si el empleo femenino y el empleo masculino tuvieran igualdad de condiciones, y vemos el caso que en América Latina estábamos diciendo que las mujeres están un 60% en el mercado informal, si tuviese esa igualdad de condiciones, significaría un aumento del PIB de nuestros países desde un 25% a un 19%. Estamos hablando que es un tema que a veces nos preguntamos qué podemos hacer para mejorar, para que nuestro país sea más competitivo, para que nuestros países generen más ingresos. Estamos hablando que solamente con tener una política económica más inclusiva y tratar de que las mujeres se integren más y mejor, a mejores empleos, y una mayor participación, tanto como empleadas como jefas de empresas. Ahí se habló, por ejemplo, de que no solamente el famoso techo de cristal de las mujeres que no logran llegar a los mayores puestos gerenciales o miembros de juntas directivas, aunque estadísticamente se ha demostrado que las empresas con mujeres en sus juntas directivas generan mayores ingresos y son más exitosas, esto está demostrado con estadísticas internacionales. Sin embargo, hay muy pocas mujeres todavía, 2% en el caso de América Latina, que llegan a esas posiciones cimeras en las grandes empresas. No es solamente el famoso techo de cristal, sino que están hablando de la escalera rota, de también los retos que tienen las mujeres para escalar dentro de las empresas, y también del techo pegajoso, que quiere decir también que a las que están en el escalafón más bajo dentro de las empresas también le cuesta encontrar la forma de su vida. O sea, que todo un sistema donde la mujer gana menos, y esto está demostrado también, las cifras varían de acuerdo a los países, pero en algunos casos son considerables, hasta 50% o menos. En otras pues hay 20, 30, 15, pero siempre hay una diferencia en promedio entre mujeres y hombres que hacen el mismo trabajo, que devengan diferentes, como quiera devengan salarios desiguales. La igualdad es uno de los objetivos del milenio, y uno de los puntos que decía el director de Procomer, la entidad promotora de comercio de Costa Rica, era que no basta con hablar de promoción de exportaciones, sino que también hay que hablar de promoción de una exportación inclusiva y sostenible, que esa es la forma de competir en el siglo XXI, y tenemos que cambiar ese paradigma hacia eso. No simplemente es vamos a mandar, sino que estamos mandando. No son empresas con estrategias, sino también empresas con propósito, como decía el director de Procomer. Y otra de las cifras que nos da ONU Mujer en temas de cómo cambiaría el mundo si seguimos trabajando para que haya una participación igualitaria en la economía, en términos de trabajo remunerado, pero también de emprendimiento. Si las mujeres tuvieran una equidad, si hubiese equidad entre hombres y mujeres, tanto en participación como asalariadas como empresarias, el mundo pudiese tener un crecimiento de 28 trillones de dólares para el 2025. O sea que eso, para que tengamos una idea, esa cifra de 28 trillones de dólares es el PIB de Estados Unidos y China juntos, que son las dos economías más grandes del mundo. Entonces, realmente es una apuesta inteligente para los países. La gente, a veces cuando uno habla de estos temas, piensa que estamos hablando solamente de temas sociales, pero también hay un interés económico y por eso también las empresas cada vez están apostando por una inclusión de las mujeres y están trabajando para que haya más mujeres en puestos gerenciales y en puestos porque hay un beneficio económico también para los países que hacen esto. Ojalá esa reunión ayuda a que nuestro país también se incorpore a apostar por más mujeres con mejores trabajos remunerados y más mujeres empresarias y sobre todo mujeres empresarias exportadoras. Continuamos. Estamos comentando a propósito de las reuniones recién celebradas de la Red Ibero en la República Dominicana. Algunos de los puntos importantes, estuvimos hablando en la sección anterior, sobre todo el tema de la inclusión de la mujer en la economía y las ventajas para eso, sobre todo apostar por más mujeres exportadoras. Otro punto en el que también hemos estado hablando mucho en esta sección es el tema de la necesidad de apostar más por el tema de las exportaciones de servicios. Aunque es cierto que nuestras economías son economías de servicios, en términos de exportación aún todavía nos falta mucho América Latina y el Caribe y es uno de los puntos que se ha señalado la necesidad de que sigamos apostando al tema de la exportación de servicios, sobre todo los servicios no tradicionales. Ahí no estamos hablando de turismo puro en el sentido de hoteles, no estamos hablando de los servicios financieros, que esos son los llamados servicios tradicionales, el transporte, la logística, aunque todos esos son importantes porque sin eso son componentes importantes para la competitividad de las empresas. Cada vez más también los países de la OSD calculan el valor de los servicios, o sea, cada vez que exportamos un bien, esa exportación de bien viene acompañada de una serie de servicios, no solamente del transporte, de la parte financiera, sino la marca y la propiedad intelectual, todo lo que conlleva. Un iPhone lo que menos vale es el aparato, todo lo demás, lo de gran valor son los intangibles que tiene desde la marca, por supuesto, de Apple, el diseño, toda la propiedad intelectual que tiene todas las patentes de Apple, esos tienen la distribución, todo eso agrega más valor al producto, los chinos y los asiáticos que hacen el producto en sí son los que menos ganan en esa cadena de valor. Por lo tanto, apostar por la exportación de servicios es importante, el emprendimiento en servicios es más fácil, la exportación a través de, ya sea del modo uno, de cuando nosotros mandamos vía internet, damos nuestros servicios, o cuando alguien viene a nuestro país y simplemente consume nuestro servicio, hasta la forma de ir a nosotros dar el servicio, que es lo que la gente tradicionalmente piensa que es una exportación de servicios, que tenemos que viajar para exportar servicios. De todo esto y mucho más vamos a hablar el 12 de diciembre en la Unión Europea y la DGECOM y el Ministerio de Relaciones Exteriores organizan un conversatorio sobre los 10 años de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y los países del Cariforio, del Caribe, que incluye a la República Dominicana. Se va a pasar un balance de lo que han sido esos 10 años y tendremos una participación nosotros en la parte de servicios que es, el EPA es el único acuerdo que la República Dominicana ha firmado donde se incluye el sector servicios, donde tenemos acceso para ofrecer al sector servicios y donde todavía no hemos explotado toda la potencialidad que nosotros tenemos a ese mercado de 500 millones de consumidores, donde hasta ahora son 28 países, pronto cuando salga la Unión Europea, el Gran Bretaña serán 27, pero mientras tanto 28 países a donde hemos exportado sobre todo bienes, pero tenemos la potencialidad y obviamente hemos exportado servicios en modo 2 porque el turismo europeo, por supuesto, es uno de los principales fuentes de turistas de nuestro país. Pero el 12 de diciembre a las 9 de la mañana en la Cancillería es una invitación abierta, así que los interesados en ver no solamente qué ha pasado en estos 10 años, sino qué podemos hacer para beneficiarnos de este acuerdo, cuáles son esos retos y cuáles son esas posibilidades y sobre todo los fondos que la Unión Europea tiene disponibles para las empresas que se pueden aprovechar para ir a los mercados, para participar en proyectos, para exportar servicios también, para ser consultor de algunos de esos proyectos, etc. Así que los esperamos en la Cancillería y lo vamos a dejar hoy con una de las últimas entrevistas que hicimos a propósito de la octava conferencia de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, ALES, que se celebró en nuestro país a final de octubre. En programas anteriores hemos pasado algunas de las reseñas de lo que ha sido esta conferencia, algunos de los participantes, algunos de los países y de los temas que allí se trataron y les dejamos a ustedes con estas últimas tres entrevistas sobre los participantes a ALES 2018. Los esperamos, los dejamos con eso y luego con esto despedimos a Redi para Exportar por hoy y los esperamos la próxima semana en Metrópolis y en Redi para Exportar. Primero que nada, muy contento de estar por primera vez en República Dominicana, un maravilloso país con gente muy cariñosa y con una oferta exportable de servicios también impresionante. El sector servicios sin duda es la nueva etapa que tenemos en materia de exportaciones para la región. Son las nuevas tecnologías, los grandes cambios de una economía global, las que han impulsado el desarrollo de tecnologías que facilitan el trabajo a distancia, el teletrabajo, la oferta de servicios de salud, el turismo y una serie de servicios relacionados a verticales tecnológicas que hacen que nuestra región permita construir el mundo con una exportación de conocimiento e innovación en el marco de una economía global y de tiempos que son completamente distintos. Yo soy María Noelia Catayé de la Cámara de Comercio de Martínica. Yo soy responsable del Departamento Internacional. Bueno, este evento es muy importante para nosotros porque es una manera para nosotros de comunicar con el sector que tiene un alto valor añadido y conectar nuestras empresas con las empresas de América Latina y del Caribe y también trabajar en proyectos comunes para las exportaciones, en favor de las exportaciones. En mi región, los sectores que nosotros queremos ayudar son los servicios del digital, pero también de la producción cinematográfica. porque tenemos empresarios muy dinámicos en este sector que no tienen fronteras para exportar, que tienen competencias muy particulares y que pueden conectar con otros empresarios. Buenas tardes, mi nombre es Anderson Parla, represento a la empresa i3 Services, soy el director de proyectos e investigación. Es muy chévere, he participado en el evento de manera consecutiva tres años y ha sido muy interesante para encuentros con empresarios, con entidades de gobierno, ha sido clave para el desarrollo de negocios a nivel internacional. Los retos del sector de servicios es básicamente, bueno a mi parecer, a mi opinión, básicamente es el apoyo del gobierno para las empresas para que puedan llegar a nuevos mercados y que digamos que de alguna manera se fomente y se evangelice un poco qué es la exportación de servicios y cómo las empresas pueden aprovechar las oportunidades. Realmente falta a veces mucha información de los empresarios para que puedan expandirse y esto es lo que haría falta para poder desarrollar el tema de las diferencias culturales, es bien clave y la información que puede haber para aprovechar oportunidades. Hola, mi nombre es Maragón Cruz, directora de Comercio Internacional de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, de País México. Es muy importante, es una plataforma que me parece relevante para que como bloque trabajemos en conjunto con los países que necesitan impulsar este tipo de iniciativas. El reto principal es concientizar a los países, a los habitantes, al sector privado y al sector público de la relevancia que tiene el área de servicios en el mundo y cómo es que podemos nosotros como país bloque o como países bloque llegar hasta esos alcances con la herramienta humana que tenemos y la gran requisa que tenemos en herramienta humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!